6 cárteles operan el tráfico de drogas, secuestro y extorsión en el estado de Chiapas, una entidad colindante con Centroamérica, en la que además se tiene identificada la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 y 5 grupos subversivos más. Un informe de inteligencia del gobierno federal al que el Universal tuvo acceso, revela que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación pelean por el control de los municipios cercanos a la costa del Océano Pacífico y fronterizos con Guatemala, estratégicos para sus actividades ilícitas. Mientras que los Z dominan la zona metropolitana y el centro del territorio chiapaneco. Con menor fuerza están los cárteles de los Beltrán Leiva, del Golfo y de San Juan Chamula, dispersos en algunas de las 15 regiones en las que se divide el estado. El cártel de Sinaloa está representado por Gilberto Zabala Páramo el Manco o Don Gil. Jalisco Nueva Generación a través de José Inés Landero Barrero el Indio o el Apestoso, pelean por el control del corredor de Arriaga, Tonalá, Sintalapa, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetaua, Villa Comaltitlán, Mazatán, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa, Motocintla, Siltepec y Ángel Albino Corzo, entre otras alcaldías pegadas a la costa. Y es que de acuerdo a los expertos la ubicación geográfica que tiene Chiapas es privilegiada por los cárteles. De acuerdo con el Universal los Z son liderados por Adán Juárez Gómez el Pelón, dominan la región metropolitana, de Mezcalapa, Norte, Soconusco y Selva Lacandona, entre las que destacan las alcaldías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Merriozabal, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Ococingo y Palenque, que concentran la mayor parte de los habitantes de esa entidad federativa, con colindancia a Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Aunque debilitado en su estructura y operación, el grupo criminal de los Beltrán Leiva mantiene células encabezadas por Marco Antonio Cetina Ricardés el Cetina, en el municipio de Palenque, colindante con Tabasco, considerada una de las rutas de paso de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. De acuerdo con el documento, el cártel de San Juan Chamula, liderado por un sujeto apodado El Caracol, o opera en la comunidad del mismo nombre, mientras que el cártel del Golfo en zonas limítrofes con Veracruz y Tabasco. Asimismo, las áreas de inteligencia federales tienen detectada la presencia de la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, dedicadas principalmente a los homicidios y al narcomenudeo en 12 localidades chiapanecas, Arriaga, Cacauatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Uixtla, Metapa de Domínguez, Mapastepec, Palenque, Vigiapan, Ciudad Hidalgo Suchate, Tapachula, Frontera Hidalgo, aunque éstas también mantienen movilidad en América Central.